Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el diácono Ramón Fernando Celeste, de la Comunidad Bajo el Manto de María Santísima, que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo Padre Elvin de los Santos Montero. Y estaré compartiendo con ustedes el Evangelio de este viernes de la 18ª semana del Tiempo Ordinario. En este viernes, la Iglesia recuerda a Santa Clara de Asís. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo? El mundo entero, si pierde su vida. ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí, presentes, no morirán antes de ver al Hijo del Hombre, cuando venga en su reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, el Evangelio de hoy nos dice, en la cita de Mateo 16, 26, ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde su vida? En esto vamos a centrar nuestra reflexión. Cuando Jesús pronunció esas palabras, no estaba hablando retóricamente. Jesús fue tentado por Satanás al ver una oportunidad de ganarse el mundo entero. Jesús sabía la atracción de la tentación para ganarse el mundo entero. Sin embargo, Él superó al mundo. Las loterías omnipresentes de hoy en día, hacen posible que incluso la persona más pobre, potencialmente, podría ganar el mundo entero. Un individuo no necesita únicamente ganarse la lotería para destruirse a sí mismo. Sólo tiene que desear ganársela. Los que desean ser ricos se exponen a esa tentación. Caen en la trampa de innumerables ambiciones y cometen desatinos funestos que los precipitan a la ruina y a la perdición. Porque la avaricia es la raíz de todos los males. Y al dejarse llevar por ella, algunos perdieron la fe y se ocasionaron innumerables sufrimientos. Es por eso que la cruz es la sabiduría de Dios. Cargar tu cruz, hermano, es lo contrario a ganarte el mundo entero. Cargar tu cruz requiere hacer un sacrificio de negarte a ti mismo. Sin morir a ti mismo, te alejarás de la cruz, como lo hicieron los apóstoles el Viernes Santo. Sigue los pasos de Jesús y carga tu cruz. Supera las tentaciones de Satanás y lo atractivo de la maldad. Señor, que Santa Clara, que alegremente abandonó su estilo de vida privilegiada por una vida de oración y de servicio a su amado Jesús, interceda por nosotros. Señor, que ni siquiera yo tenga deseos de riquezas, poder o comodidades. Concédeme que desee la cruz de Cristo, que nunca sea complaciente con una atracción por la riqueza y el poder. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, compartan con sus contactos y en las redes este Evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.